Ya es de noche en Encantia. Acompaña a Sofía y sus amigos en una pijamada magia. Sofía se prepara para la pijamada. ¿Puedes ayudarla a empacar sus cosas? Arrastra y suelta las pertenencias de Sofía hasta el lugar correcto en su maleta. ¡Buena elección! ¡Digno de una princesa! ¡Bien hecho! Las cosas de Sofía están empacadas y listas para la pijamada. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Arrastra y suelta las pertenencias de Sofía hasta el lugar correcto en su maleta. ¡Sí! ¡Eso va ahí! ¡Eso será muy útil! ¡Perfecto para una pijamada! ¡Buena elección! ¡Bien hecho! Las cosas de Sofía están empacadas y listas para la pijamada. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Arrastra y suelta las pertenencias de Sofía hasta el lugar correcto en su maleta. ¡Digno de una princesa! ¡Sí! ¡Eso va ahí! ¡Eso será muy útil! ¡Bien hecho! ¡Las cosas de Sofía están empacadas y listas para la pijamada! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! Sofía y sus amigos juegan a las escondidas antes de ir a dormir. ¡A ver si puedes localizarlos! Toca a Sofía y sus amigos cuando los encuentres en sus escondites. ¡Cuidado con Cedric! ¡Él busca el amuleto de Sofía! ¡Oy! ¡Hola! ¡Buena localización! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Otra persona encontrada! ¡Cuidado con Cedric! ¡Él busca el amuleto de Sofía! ¡Te encontré! ¡Cuidado con Cedric! ¡Él busca el amuleto de Sofía! ¡Oy! ¡Hola! ¡Bien hecho! ¡Encontraste a todos antes de ir a dormir! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Toca a Sofía y sus amigos cuando los encuentres en sus escondites. ¡Buena localización! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Otra persona encontrada! ¡Te encontré! ¡Oy! ¡Hola! ¡Buena localización! ¡Cuidado con Cedric! ¡Él busca el amuleto de Sofía! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Otra persona encontrada! ¡Te encontré! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado con Cedric! ¡Él busca el amuleto de Sofía! ¡Bien hecho! ¡Encontraste a todos antes de ir a dormir! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Toca a Sofía y sus amigos cuando los encuentres en sus escondites! ¡Buena localización! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Otra persona encontrada! ¡Te encontré! ¡Ay! ¡Hola! ¡Cuidado con Cedric! ¡Él busca el amuleto de Sofía! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Otra persona encontrada! ¡Cuidado con Cedric! ¡Él busca el amuleto de Sofía! ¡Cuidado con Cedric! ¡Él busca el amuleto de Sofía! ¡Bien hecho! ¡Encontraste a todos antes de ir a dormir! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Aquí es donde puedes jugar con las etiquetas recolectadas! ¡Arrastra y suelta las etiquetas en la página! ¡Puedes mover las etiquetas en la página! ¡Puedes loc regarder! ¡Encontraste una nueva etiqueta en la página! ¡Suscríbete! ¡Lad薯 ANDERA! ¡Qué hermosa noche! ¡Perfecta para contemplar estrellas! ¡Si tan solo esas nubes no estorbaran! ¡Fronta la pantalla para usar el amuleto de Sofía y despejar las nubes! ¡Bien hecho! ¡Descubriste todas las estrellas! ¡Sofía está impresionada con tu magia! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Fronta la pantalla para usar el amuleto de Sofía y despejar las nubes! ¡Puedes ver una imagen en el cielo! ¡Ese es un rostro familiar! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Descubriste todas las estrellas! ¡Sofía está impresionada con tu magia! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Fronta la pantalla para usar el amuleto de Sofía y despejar las nubes! ¡Brillante y centellante! ¡Mágico! ¡Fronta la pantalla para usar el amuleto de Sofía y despejar las nubes! ¡Fronta la pantalla para usar el amuleto de Sofía y despejar las nubes! ¡Bien hecho! ¡Descubriste todas las estrellas! ¡Sofía está impresionada con tu magia! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Sofía prepara un delicioso agasajo para sus invitados! ¡Mira lo que quieren comer los amigos de Sofía! ¡Luego mueve esos objetos a la bandeja! ¡Eso es! ¡Fresco y frutal! ¡El amuleto esto será un fantástico feste! ¡Eso se ve delicioso! ¡Bien hecho por compartir la fruta! ¡Y mira! ¡El amuleto de Sofía está brillando! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Mira lo que quieren comer los amigos de Sofía! ¡Luego mueve esos objetos a la bandeja! ¡Eso es! ¡Fresco y frutal! ¡El amuleto de Sofía comienza a centellear! ¡Esto será un fantástico festín! ¡Eso se ve delicioso! ¡Eso es! ¡Bien hecho por compartir la fruta! ¡Y mira! ¡El amuleto de Sofía está brillando! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Mira lo que quieren comer los amigos de Sofía! ¡Luego mueve esos objetos a la bandeja! ¡Fresco y frutal! ¡El amuleto de Sofía comienza a centellear! ¡Esto será un fantástico festín! ¡Eso se ve delicioso! ¡Eso es! ¡Fresco y frutal! ¡Bien hecho por compartir la fruta! ¡Y mira! ¡El amuleto de Sofía está brillando! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Gracias.